Muy buenas noches. En nombre del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería Peruana, nos da mucho gusto tenerlos con nosotros, tanto a los miembros del foro que se inaugura ahora sobre la publicación de Charles Walker, como a las personas que nos estén en este momento observando. Quería comenzar mostrándoles una reliquia de mi biblioteca, que es la historieta de Tupac Amaru, que Juan Acevedo, que fue uno de los invitados esta noche, publicó hace 35 años, en el año 85. Y aquella historieta tenía un prólogo del recordado Alberto Flores Galindo. Decía Alberto Flores Galindo, historia e historieta parecen términos absolutamente incompatibles. Juan Acevedo se encargó en aquel momento de mostrar lo contrario, y decía justamente lo mismo Alberto Flores Galindo al final de su introducción, el encuentro feliz entre historia e historieta se ha dado con esta historieta. Y es lo mismo que vamos a repetir hoy día con la presentación de la novela, la novela gráfica, perdón, Witness to the Short Revolution, The Odyssey of Juan Bautista Tupac Amaru, de Charles Walker y Liz Clark. Charles Walker es profesor principal de historia y director del Instituto Hemisférico de las Américas, en la Universidad de California, Davis. Entre otras publicaciones están Tupac Amaru, de Tupac Amaru Gamarra, Cusco y la formación del Perú Republicano, Colonialismo en ruinas, Lima frente al tsunami y el terremoto de 1946, y quizás la que más conozcamos, La rebelión de Tupac Amaru, ganador de varios premios, y nombrado uno de los mejores libros del año por The National Times. El libro que nos ocupa hoy día, la novela gráfica, ha obtenido un premio como la mejor novela gráfica en su categoría de no ficción, otorgada por la Asociación de los Editores Americanos. Y es este libro el que tenemos hoy día el privilegio de poder presentar al público peruano, por el momento de su versión original, en inglés, y esperamos que pronto pueda ser adquirido también en español. Para comentar este libro tenemos un foro de lujo, comenzando por Claudia Roses Labra, doctora en Historia por la Universidad de Florencia, Italia, y licenciada y magíster en Historia por la Universidad Católica de Perú, donde es profesora principal del Departamento de Humanidades y forma parte del Comité Directivo del Doctorado en Historia. Es el libro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú, autora diversas publicaciones. Entre ellas, justamente, tiene algunas vinculadas con Tupac Amaru, como El pantalmán de Tupac Amaru II, El miedo al líder indígena y su movimiento en los labores de independencia del Perú. Los dejo entonces con Claudia Roses inaugurando esta noche. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a comentar este fascinante libro, que es una novela histórica gráfica y en compañía de un panel de investigadores tan destacado. Bueno, en el tiempo que tengo, quiero concentrarme en esta obra, ¿no? Yo ya la leía hace un tiempo, el año pasado, y se basa en las memorias de Juan Bautista Tupac Amaru y prácticamente narra la epopeya de la vida de este personaje, medio hermano del líder indígena, José Gabriel Condor Kanki. Y sobre todo narra sus 40 años de cautiverio, cómo no logra regresar al Perú, va a morir en Buenos Aires a los 80 años de edad, y cómo este personaje va a ser testigo de la era de las revoluciones, desde prácticamente la revolución francesa, incluso antes, la rebelión de Tupac Amaru de 1780, hasta las revoluciones de independencia hispanoamericanas, es decir, en un arco temporal que va de 1780, fines del siglo XVIII, a 1820, las primeras décadas del siglo XIX. Y yo quisiera resaltar en esta obra de Charles Walker, son varios aspectos que tienen que ver con la biografía histórica, que es un género que en este momento está en auge, la historia narrativa, que también, bueno, ya hace varias décadas ha vuelto, y luego la historia visual, que es otro campo que se está desarrollando con mayor fuerza. Sin embargo, quiero centrarme un poco para embuir a los que nos están escuchando en esta historia del personaje que nace en 1747 en Tungazuka, va a ser medio hermano del líder indígena, habla quechua, y no va a tener un rol en la rebelión. Justamente esto se conecta con el otro libro de Charles Walker, La rebelión de Tupac Amaru, que también ha sido un éxito, porque reconstruye todo el proceso y el ciclo de la rebelión. Y claro, Juan Bautista fue capturado después de la ejecución, va a esconderse con su esposa y su madre en una cueva, en una montaña, pero finalmente va a ser descubierto, capturado, preso en el Cusco, azotado 200 veces, pero nuevamente liberado en 1782 por las negociaciones de paz, porque la rebelión dura varios años. Es decir, la vida de este personaje muestra también los vaivenes de la política del gobierno colonial del gobierno español frente a la rebelión que generó un temor muy grande, porque en 1783 nuevamente los parientes de Tupac Amaru que participan en el movimiento son capturados, van a haber ejecuciones, varios van a ser encarcelados, y es en ese momento en que Juan Bautista nuevamente va a estar preso con 76 presos, 72 parientes del líder indígena y de esos 72, 17 van a ser niños. Y la historia narra toda esta marcha desde Cusco hasta Lima, como luego en Lima, en 1784, la audiencia de Lima, que es la Corte de Justicia, lo condena nuevamente a trabajos forzados, a cárcel por 10 años en un presidio español, y para ello nuevamente otra travesía, en Rumban, hacia 1784, en el navío del peruano, hacia España, ¿no? Y entonces en el trayecto, por ejemplo, él que fue preso con su esposa, Susana, en un viaje duro donde se describen las enfermedades, el hambre y los maltratos, porque este personaje además muestra toda una retórica antiespañola frente a esto, ¿no? Cómo su esposa muere, va a ser tirada al mar, y claro, eso permite contextualizar también cómo eran los viajes en esa época, cómo era la vida cotidiana, no solo en alta mar, sino también en los trayectos terrestres, en las prisiones, y además también el silencio, porque Don Bay que va en la expedición, por ejemplo, en ningún momento en sus informes, este sabio científico menciona que van presas estas personas y que paran en Río de Janeiro, él está atado cuatro meses al mástil y finalmente llega a Cádiz, naufraga de uno de los navíos, es decir, es realmente, como dice el título, una odisea, una hipopeya de la vida de este personaje que nos muestra lo que va ocurriendo también en este periodo desde el punto de vista de una historia global, de las historias conectadas, porque él llega a Ceuta, en Ceuta se encuentra con Fray Marcos Durán Martel, que era el frayle mestizo que había participado en la rebelión de Huánuco de 1812 y que hacen una gran amistad, él va a tomar seguramente como demuestra Chac, muchos de los elementos los va a aprender de este frayle que tiene una mayor formación y estos 35 años en Ceuta lo ponen en contacto no solamente luego con los liberales españoles, sino también, porque él escribe a Fernando VII a las Cortes de Cádiz, sino también con los exiliados deportados o expulsados, enviados a esa cárcel que vienen de otros lugares donde ya están estos conatos de rebelión, revuelta y se inician los movimientos por la independencia. Entonces toma contacto con Iznardi de Venezuela, con su vieta de Bolivia, con Arguelles, entonces es fascinante ver cómo estos personajes que generalmente en nuestras historias nacionales los vemos separados, sus vidas se entrecruzan, ¿no? y cómo la información a través de la prensa, las conversaciones, los rumores va circulando en este que se ha llamado el mundo atlántico y que pienso que debería también ser un mundo del pacífico, ¿no? y pero su gran sueño es volver al Perú y se embarca nuevamente incluso con el brazo roto y viaja y llega a Buenos Aires, estamos ya hablando de la década de 1820, está llegando en el 22 y es fascinante, ¿no? Ya no va a lograr llegar al Perú como él pensaba y también eso nos hace pensar por qué todo este temor, esta represión de los parientes de Tupac Amaro. Recordemos que Belgrano, como bien anota Chuck Walker, propuso en el famoso congreso de Tucumán en 1816 que gobernara algún descendiente de Inca, entonces este temor va a estar muy presente también en el desarrollo de estos acontecimientos. Pero quiero pasar a comentar algunos aspectos que me parecen muy importantes en esta obra. Por un lado el contexto, ¿cómo entender este proceso como una era de revoluciones que desde mi punto de vista no solamente deben verse desde el lado europeo o desde el lado americano, sino deben verse interconectadamente? ¿Cómo a veces las visiones eurocéntricas, incluso de grandes historiadores como Hobson, no han permitido conectar, ¿no? Y como señala Manuel Chus, por ejemplo, bueno, hay que mirar esta estela de revoluciones y hay personajes que están presentes en una serie de acontecimientos a lo largo de este periodo y que son testigos de primer orden como Francisco de Miranda, por ejemplo, que está en las tres grandes revoluciones de su tiempo. Entonces, y esto también nos hace redimensionar no solamente como ha dicho Chuck, sino otros estudiosos como Sinclair Thompson, Sergio Cerúlnico y otros más, la rebelión de Tupac Amaru en el marco de ese proceso revolucionario que hay que mirarlo en un largo espectro, ¿no? Incluyendo también una revolución que no he mencionado, porque bueno, no aparece acá, pero se ve en el periodo que es la revolución haitiana que generalmente es la gran ausente en las antiguas visiones historiográficas sobre este periodo y desde mi punto de vista es de las más revolucionarias que tenemos en ese momento. Entonces, es interesante ver este contexto a partir de una biografía y acá me conecto con otro elemento que es muy importante en la historiografía desde fines del siglo XX que ha habido una revalorización de las biografías tanto individuales como lo que se llama ahora biografía colectiva, en este caso es una biografía individual que permite entender procesos más amplios a través de la vida de un personaje y en este caso de una fuente de primer orden que es cómo son las memorias, ¿no? entonces es una historia que revaloriza además una olvida que va a ser rescatada del libro. Y esto se conecta también con otro gran regreso, otra gran vuelta que se produce en la historiografía que es el regreso de la historia narrativa que antes era vista y asociada con la historia tradicional, positivista, igual que la biografía o la historia política, pero que llega con nuevas perspectivas, metodologías, fuentes y nuevos bríos historiográficos y que me parece que permite la narración reconstruir las vidas de personajes son momentos importantes que nos permiten entender aspectos estructurales o de larga duración que me parecen importantes. Y también esto tiene que ver con entrar no solamente a la vida cotidiana, a la cultura material, sino también a otros elementos como que son más difíciles de captar, pero que están ahí porque los personajes que estudiamos son seres de carne y hueso y creo que Chuck Walker le da espacio a esta visión desde los sentimientos, desde la vivencia misma del personaje que a veces es difícil contextualizar cuando uno es lector y no necesariamente historiador, pero está ahí. Y el otro elemento que quería mencionar es la historia visual, ¿no? Esta también es un gran personaje, no me voy a explayar en esto porque seguramente ya lo hará Juan Acevedo, pero es un elemento importante que no hay que dejar de lado, es decir, cómo hay nuevas maneras, nuevos recursos que están utilizando los historiadores que transgreden estas maneras tradicionales y clásicas y que permiten también tener una llegada a un público más amplio, ¿no? Y no sólo hablar entre los colegas, entre una élite profesional, sino también poder transmitir lo que es fruto de una investigación, porque no sólo es una novela histórica gráfica, sino tiene toda una segunda parte donde hay un análisis y una discusión de las fuentes, por ejemplo, toda la discusión sobre el autor Pedro de Ángeles que en 1836 dice que Juan Bautista Tupacamaro es un impostor y no ha escrito las memorias que dice haber escrito y no son de su autoría, es decir, hay un debate científico, académico, histórico, pero que se compatibiliza con esta historia gráfica que puede llegar a cualquier lector, ¿no? entonces este también es otra de las características de la historiografía contemporánea que ha tratado de buscar estas otras maneras de llegar, donde el rol de la ilustradora también va a ser sumamente importante y no es nada fácil, pero no lo voy a comentar. Creo que hemos llegado al tiempo, voy a cerrar solamente comentando cómo este tipo de investigaciones también se inscriben en debates historiográficos más amplios que debemos seguir realizando sobre, por ejemplo, si la rebelión de Tupac Amaro entra en el ciclo de las revoluciones y de la independencia, qué alcance tiene, cómo es parte de esta crisis del antiguo régimen, cómo miramos la historia, si desde España 1808 que yo siempre dispunto, o también desde los procesos que se van produciendo en este territorio y desde aquí. Entonces, y también la discusión es rebelión, es revolución, el miedo que se generó es muy amplio, hasta dónde llegan las noticias de la rebelión, y bueno, ahí hay un trabajo de Thompson muy interesante donde ve cómo se difunden estas noticias en el mundo europeo y en el mundo atlántico. Entonces, realmente los invito a leer este libro, a mí me fascinó cómo está presentado, cómo está articulado, y yo creo que es un punto de llegada, pero también de partida para discutir muchos temas que debemos repensar a portas del Bicentenario, entonces felicito a Chuck Walker y los invito a leer la novela histórica gráfica de Juan Bautista Tupac Amaro. Muchas gracias a Claudia Rosas por sus muy interesantes reflexiones sobre el valor tanto histórico como para el debate historiográfico que suscita esta obra Queda con la palabra Alberto Vergara un politólogo conocido que enseña e investiga en la Universidad del Pacífico realizó su doctorado en la Universidad de Montreal y obtuvo la deca doctoral en la Fundación Trudeau posteriormente fue investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard con una deca postdoctoral banting ha dictado cursos de política latinoamericana en la Universidad de Montreal en Harvard y en Sciences Po en los campos de París y Poitiers con ustedes dijo Alberto Vergara ¿Qué tal? Buenas noches muchas gracias primero por la invitación a Chuck por invitarme a presentar este libro estupendo y obviamente a los organizadores del Centro Cultural de la Cancillería también antes que nada así que para mí es un gran gusto un honor estar en esta mesa por mucho tiempo he leído los trabajos de Claudia Rosas y parte de mi infancia fue el Cuy y el Perro Humberto y mi de Chet y mi mamá debe tener aún esas viñetas que recortábamos del diario Marca y pegábamos en un cuaderno así que imagínense es un honor y un gusto estar en una mesa con Juan Acedea también me acuerdo de ese libro de Dupa Camaru que ha mostrado Carlos Herrera no me acordaba que tenía un prolo de Flores Galindo pero me acuerdo haberlo leído de chico con esa tinta china negra en fin y bueno y también un honor porque llevo mucho tiempo leyendo a Chuck mucho antes de conocerlo debo decir la primera vez que leí hace muchos muchos años fue Smaller in Ashes y me acuerdo haber pensado de hecho en esa época supongo que no entendí bien los debates historiográficos en los cuales estaba el libro pero pero pensé que bien escribe este tipo ¿no? este y y y y muchos años después tuve la misma sensación cuando leí el libro sobre Dupa Camaro de hecho pensé este tal Walker es realmente una suerte de John Lee Anderson historiador ¿no? y entonces por eso es que es un gusto hoy día también estar presentando su nuevo libro como yo la verdad es que bueno Claudia ha hecho una estupenda revisión del libro así que nos me salva de tener que pasar por la parte más descriptiva del libro y me puedo concentrar en subrayar tal vez dos puntos del libro que me parecen bien importantes en la medida en que proponen una manera que yo creo que es por lo menos distinta poco común de ver ciertos procesos uno es esto de la historia global y lo segundo que me parece importante es el asunto de la dominación y la violencia que está en el libro ¿no? entonces pero la historia global me parece como ha dicho Claudia es algo que está en auge desde hace unos años pero me parece importante subrayarlo porque en verdad es como que lo interesante es que es casi natural que esta historia se cuente de esa manera ¿no es cierto? el testimonio de Juan Bautista al inicio de su testimonio lo que dice es que las décadas de encierro y horror dice estas se habrían mantenido ocultas si no fuera porque la humanidad está haciendo tambalear a las monarquías lo cual ha debilitado a la corona española es decir abre el relato de su propia biografía contándola desde la importancia de la historia global ¿no? entonces el desarrollo y desenlace de la vida de Juan Bautista solo se entiende desde la política mundial ¿no? una ciencia social hecha del cruce de biografía historia decía Charles Wright Milter acá había que decir historia global y lo bonito de esta historia global es que te obliga a estar atento a a los puntos en que se entrecruzan lo que solemos leer decodificar entender como local nacional y global ¿no? hay que estar atento a esas conexiones nudos eslabones ¿no? la historia global no quiere decir que lo local y lo nacional sean inexistentes sino que debe ser analizado como parte de lo global y eso es lo que hace este libro ¿no? algunos ejemplos que creo son evidentes pero un par serían ¿no? la rebelión de Tupac Amaro que surge por medidas en la metrópoli pero la reacción es una mezcla de esa rebelión es una mezcla de elementos de un incaísmo reciclado resucitado ciertos elementos nos presentan en el libro de buen gobierno colonial pero también está toda la cuestión ilustrada el tiempo de las revoluciones en fin la historia más atlántica ¿no? entonces ese es un punto en el cual está ese entrecruzamiento ese cruce de caminos entre lo global lo local lo nacional y el segundo punto muy interesante como ejemplo de este insisto cruce de de vías es la llegada de Durán Martel a Ceuta ¿no? que solo se explica por las rebeliones independentistas en América en su caso la de 1812 en en Huánuco ¿no? y por lo tanto es deportado y entonces ahí está nuevamente esta idea de lo global pero articulando desde ciertos nudos lo global a lo local y a lo eventualmente nacional ¿no? entonces creo que esta entrada desde lo global es importante para las historias nacionales porque las historias nacionales finalmente vale a la redundancia siempre se han contado desde desde un marco pues nacionalista ¿no? entonces la historia de Juan Bautista puede ser leída como una historia peruana podría serlo pero resultaría francamente insuficiente contarla de esa manera ¿no? esta perspectiva de lo global de otro lado me parece que permite me parece importante en el mundo de hoy además porque en un contexto como el actual mundial interconectado estas historias globales nos permiten resignificar reconceptualizar ver de manera distinta aquello que solemos considerar como lejano y cercano como foráneo y y y y familiar digamos ¿no? lo lejano de pronto te das cuenta que en realidad es más cercano de lo que creías y lo que supones extranjero tiene cierta condición local también entonces digamos que ahí creo que hay algo que es bien importante y también para el mundo actual tal vez inevitablemente yo que me ocupo de cosas más actuales que históricas es inevitable creo que Juan Bautista también trae una mirada que es global en su en su confianza en la razón ¿no? en más de un momento habla que lo que espera es la expansión de el reino de la razón lo cual tiene ecos kantianos ¿no? evidentes pero que me parece importante ¿no? es un una persona nacida en Tungazuka en el siglo XVIII que es ya un cosmopolita un ilustrado y me parece importante en estos tiempos en que vuelven los silicios y Torquemada me parece importante recuperar en este contexto de donde aparece la intolerancia recuperar esa antigua vena racionalista y por lo tanto global y mi segundo punto que me parece realmente interesante en el libro es el de la dominación y el de la violencia ¿no? que es decir el punto de partida de la rebelión de Tupac Amaro que va a dar origen a toda la odisea del pobre Juan Bautista es la resistencia a un tipo de dominación arbitraria ¿no? es decir este entonces es importante ver que claro no es que hay un discurso de la rebelión con ánimo nacional o nacionalista sino es un rechazo de la arbitrariedad y del otro lado de la moneda de manera menos clara la afirmación de cierta dosis de autogobierno de soberanía no nacional pero soberanía al fin del rechazo de ser mangoneado por una fuerza ajena ¿no? lo que a la heteronomía como dirían los amigos filósofos y aquí es importante notar este esto la cuán temprana es la revolución de Tupac Amaro para movilizar este tipo de retórica como decía hace un rato que combina este incaísmo con buen gobierno con ilustración porque ocurre pues solo unos años después de la independencia americana mucho antes que la revolución francesa muchísimo antes que la revolución de Hidalgo en México o que la revolución haitiana ¿no? entonces es normal que haya una suerte de que no sea una ideología comprensiva o una agenda para decirlo con vocabulario de hoy definido en esa rebelión porque está ocurriendo en un momento que la era moderna la era de las revoluciones está comenzando ¿no? e incluso desde ese momento no está comenzando esto no forma parte de ningún ciclo nadie puede prever que se viene un ciclo de las revoluciones sino que está en una situación más aislada que forman hoy lo podemos ver como algo que forma parte de un conjunto pero en ese momento es probable que no se viera de esa manera entonces es una rebelión a veces contra la dominación la retorabilidad la expropiación pero aquí viene el segundo punto que me parece bien importante en la novela y es que esa dominación se hace con violencia que la dominación colonial desde luego es una dominación fundada en la violencia y esta novela la novela gráfica lo muestra muy bien sobre un individuo que es Juan Bautista que es martirizado cuatro décadas realmente es triste y es conmovedor al mismo tiempo pero Juan Bautista es apresado y son 40 años en que desde el inicio cuando tiene que cruzar venir a Lima por los Andes donde mueren un montón de familiares en el viaje a Europa como lo decía Claudia fallece su esposa es lanzada al mar él le toca en algunos momentos viajar meses amarrado a un mástil en otros momentos está encadenado en fin es realmente la degradación ¿no? uno sabe del abuso de la inhumanidad que sufre esta persona durante décadas es desolador ¿no? de hecho se pregunta en muchos momentos de su padecimiento si no hubiera sido mejor morir como su familia 30 años atrás para no sufrir lo que está sufriendo y entonces creo que una virtud de la novela gráfica es que nos muestra de manera gráfica valga la redundancia esa violencia ejercida sobre el cuerpo de Juan Bautista Tupac Amaro y de hecho cuando vi que el título de las memorias de Juan Bautista era 40 años del cautiverio que es la materia prima de la cual se construye esta novela gráfica pensé en esta película de Steve McQueen que se llama 12 Years a Life donde se muestra la dominación de la población esclava en el sur pero sin ahorrarte la violencia en la que se funda la cotidianeidad de la violencia ejercida sobre esa población y sobre cada sobre el personaje principal y sobre su cuerpo de manera muy brutal y de manera que pocas veces la vemos es decir la sabemos sabemos que la dominación se tiene siempre un elemento de violencia y más cuando estamos hablando de órdenes no democráticos pero pocas veces hay pocas vamos a decir obras de distinto tipo que nos hagan ver esto que suponemos y que generalmente está como detrás de un telón en el que suponemos que hay una dominación violenta pero que no vemos ¿no? entonces y obviamente en la dominación cruel del cuerpo de Juan Bautista lo que vemos es una metáfora o no es una metáfora en realidad vemos una parte de la dominación violenta colonial de tres siglos y también mucho del trato recibido por esa misma población originaria en una vez independizado digamos entonces si pienso que es inusual ver la violencia así dibujada vista y saber que el martirio forma parte del orden político pero y es duro verla pero es importante hacerlo ¿no? entonces nada como todo este buen libro con este término creo que el de Walker es uno que nos permite ver aquello que es inusual ver pero que es necesario ver y reconocer que en este caso me parece que es esta idea de nuestros procesos vistos desde la globalidad y además esta dominación violenta que es la que nos ha forjado como nación ¿no? eso reflexiones sobre conceptos y procesos fundamentales están en el libro como lo dice lo global y lo nacional la violencia y se va ahora la palabra a Juan Acevedo bueno no creo que tenga necesidad de fallarme mucho la presentación de Juan en sus múltiples méritos basta recordar los historietas más queridas como el Cuy que ha sido narrado que ha sido mencionado hace un momento Paco Junque el Tupac Amaro ese que inicia que en ese comienzo por el Diablo la Araña no los Torre en fin una serie de personajes y entiendo que está en prensa y no se hizo un spoiler el Cuy frente a la pandemia ¿no? sí exacto muy bien Juan entonces quedas a cargo del comentario artístico de esta noche gracias gracias este bueno yo tengo que agradecer no solo la invitación sino la gran amabilidad que siento ¿no? en la mesa que compartimos ¿no? la amabilidad desde Ángela Delgado que nos ha coordinado todo este trabajo y también del doctor Herrera ¿no? Carlos Herrera que este me ha regocijado así como él también el el cariño que he sentido ¿no? en en Claudia en Alberto a quien conozco pues desde sus primeros años y y que me hace muy feliz ver este como el tiempo pasa y y de pronto ya estamos digamos ya no somos pues el el tío aquel y el sobrino aquel sino que ya no sé Alberto tiene una carrera además así como este bien cimentada y meteórica también ¿no? este que bueno me hace muy 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 feliz en el caso de Charles Walker yo lo leía también desde antes me alegraba mucho la manera como él entraba a los temas y esa virtud de la pluma a la que se ha referido también Alberto esta facilidad con que cuenta la historia de manera tan clara y tan este diáfana la manera en que nos permite entrar a la historia y entonces conocerlo luego para mí fue una gran alegría mantener correspondencia con él ¿no? y ahora pues este es para mí un honor participar en la presentación de este libro ¿no? estamos ante un libro que trata de este testigo que es Juan Bautista Tupac Amaro un testigo de excepción testigo que ha visto a su hermano crecer y en todo sentido ¿no? y luego encabezar una gesta revolucionaria que fue de menos a más ¿no? y creo que así como lo local y lo global están relacionados y no siempre tenemos conciencia porque se nos enseña demasiado a vivir en nuestra parcela cultural en nuestra parcela nacional y que termina siendo una parcela mental ¿no? hacemos y nos referimos permanentemente a la historia de nuestro país y no la vinculamos con nuestros vecinos no en la mejor onda sino que repetimos de paporreta esos estereotipos de andarnos codeando con aquella ¿no? y aquella y eso no nos conduce a buen lugar ¿no? entonces indudablemente al leer esta historia yo siento pues este con el regocijo también un interés como historietista ¿no? porque ese es mi trabajo y voy viendo como esto a lo cual hacía referencia también Carlos Herrera ¿no? desde varios campos ¿no? ahora se acude también ¿no? a la este a estos medios más amables que a veces se ve como facilitadores que permiten la llegada a públicos más vastos ¿no? y me gustaría ¿no? no de cara a libros sino de cara a otros proyectos que no solo piensen en la historieta como algo facilitador porque hasta ahí no estaría mal pero es un uso utilitario ¿no? sino que piensen en la historieta también como algo que hay que saborear que hay que amar ¿no? que hay que trabajar con esmero y creo que en el caso de el producto que tenemos ahora presentando ¿no? esta historia ilustrada como la llama la Universidad de Oxford es eso es un producto muy cuidado ¿no? este no sé yo si la dibujante la ilustradora ¿no? Liz Parker ¿no? ha venido al Perú si 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 ha saboreado ¿no? nuestros ambientes pero Chuck Walker sí que lo ha hecho y y con frecuencia ¿no? es un visitante este ha sido al Perú además porque está casado con peruana y entonces tiene un conocimiento mayor de lo que es nuestro país y entiendo o adivino que él ha de haber estado cerca presente a la ilustradora para solicitarle comentarle darle también elementos que tienen que estar presentes ¿no? entonces la historieta decía está cumpliendo como medio ese papel que hubiese sido impensado ¿no? para quienes la veían solamente como un producto de fantasía para niños ¿no? y que la excluían de los escenarios donde las cosas son serias ¿no? entonces desde el punto de vista el arte era despreciada ¿no? desde el punto de vista de la educación era sospechosa de malograrle la cabeza a los niños porque ya no es como antes que solamente leíamos ¿no? y sino que ahora nos lo da todo masticadito la historieta y finalmente se la acusaba de perversa y hubo una gran persecución ¿no? en los años cincuentas ¿no? este con el cómic school pero todo eso cambió desde los años 60 cuando insurge el movimiento underground con ese genio que fue o que es todavía porque sigue produciendo Robert Crump ¿no? y lo que hace el movimiento underground es mostrar que este medio puede hacer muchas más cosas ¿no? y de allí se derivan luego de la historieta underground la historieta alternativa ¿no? y en otros órdenes surge la novela gráfica y la novela gráfica término que acuñó primero Will Eisner ¿no? une lo literario y lo gráfico en el caso presente me llamó la atención a mí al leer el libro ¿no? la introducción y las referencias a otras obras que ha difundido la Universidad de Oxford que ellos decían historias ilustradas ¿no? entonces me gustó la definición porque me hablaba como de otra gama de la historieta yo creo que hay mucha gente que pelea si es que es historieta o no la novela gráfica por supuesto que es solo que de otro tipo ¿no? dirigida a los adultos con otras exigencias otras demandas y en este caso este producto va a los adultos pero también va hacia la población escolar juvenil ¿no? que se va a sentir estimulada por la imagen imágenes además que han sido digo muy cuidadas por ejemplo en el uso de los ángulos de visión ¿no? en donde hay desplazamientos en picado o en contra picado ¿no? para ilustrar lo que es la ascensión de las montañas de los Andes ¿no? en esta tránsis en este viaje tortuoso terrible que hace encadenado Juan Bautista Tupac Amaru y también con él otros adeptos a la familia de Tupac Amaru o a la revolución otros involucrados o sospechosos de estarlo entonces estas penurias ¿no? son trabajadas si estuviésemos hablando en términos cinematográficos que la historieta ha tomado prestados ¿no? se trabaja pues para los Andes para estas caídas estos peligros pues se trabaja como una cámara vertiginosa a ritmo casi de vértigo ¿no? y entonces esto por ejemplo va presuntando una emoción en relación a lo que es la identidad creo que es otro tema muy importante y que en este caso se da desde varias entradas ¿no? uno es el de el reconocimiento ¿no? la información visualmente entregada ¿no? de lo que es el árbol genealógico desde Tupac Amaru I el Inca que paradójicamente fue el último al que ordena matar el virrey Toledo desde él hasta Tupac Amaru la generación digamos de José Gabriel y también la de Juan Bautista y la del primo Diego Cristóbal entre otros ¿no? entonces al entregarse esta filiación estos vínculos uno puede ir viendo cómo es que se da esta descendencia y también esta relación en los planos horizontales ¿no? y se va viendo cómo varios de ellos son mestizos ¿no? se va diciendo este es mestizo además el propio Condor Canqui Noguera pues es mestizo pues entre Condor Canqui que es quechua y Noguera que es español ¿no? pero también en el caso de Micaela Bastidas ¿no? se hace referencia a que ella pues tiene un vínculo ¿no? con es una afrodescendiente de algún modo ¿no? o en el caso de Susana Aguirre la esposa de Juan Bautista pues ella es criolla tiene ascendentes españoles ¿no? se daban estos vínculos en el siglo XVIII y claro no habían nacido en el siglo XVIII sino 200 años atrás nuestro mestizaje primero ocurre de manera muy violenta el Perú yo creo que es un país bastardo también ¿no? nace sin reconocimiento ¿no? y luego pues vienen tenemos cantidad de bastardos en nuestra historia algunos geniales ¿no? y en buena hora ¿no? porque han crecido pues sin duda con un trauma del cual tenían que liberarse han tenido que pelear contra eso para superarlo y para poder entregar algo que tiene una riqueza mayor que la del reconocimiento social ¿no? la legitimidad ¿no? que da el sistema entonces en el caso también de Durán Martel otro mestizo entonces uno va viendo los mestizos la presencia de los mestizos y esto es muy importante creo yo como discurso estos reconocimientos yo los emplearía frente a aquellos eh ultras ¿no? racistas de todas las formas desde lo blanco o desde lo indígena ¿no? que tratan de negar al otro y nuestro país pues es un país de varias raíces y tenemos que estar yo creo felices de ser descendientes de todas de todas estas raíces ¿no? yo al menos no se me ocurre hacer pelear a mi tatarabuelito con mi tatarabuelita tengo muy tranquilo eso y de la misma manera también aprecio que se haya ido situando ¿no? a cada uno de estos personajes en su mestizaje ¿no? los rostros los rostros son inventados inevitablemente porque no existen retratos fiables de época ¿no? ha habido investigaciones ¿no? pero acercamientos aproximaciones se habla por ejemplo sobre el que hizo Tadeo Escalante sí pero eso lo hizo 50 años después o sea es un Tupac Amaro imaginario ¿no? y entonces eso también nos da libertad a los artistas para tratar de acercarnos a cómo pudo ser el rostro de Tupac Amaro y diría yo viendo a nuestra gente viéndonos a nosotros mismos cómo sentimos cómo sentimos nuestra propia cara y cómo sentimos la cara la mirada el tipo la psicología de cada personaje cuánto podemos encontrarnos en ellos ¿no? yo creo firmemente que cada uno de nosotros es una individualidad pero que también nos encontramos en el otro en nuestra comunidad peruana latinoamericana etcétera ¿no? somos del mundo pues somos globales y somos particulares como ha puntualizado Alberto ¿no? bien entonces me gusta también en lo visual ¿no? la presencia de mapas de caligrafías ¿no? de elementos de la flora de la fauna pero sobre todo me ha gustado los documentos mapas y documentos son una forma de viajar también ¿no? decía Van Gogh que a él le parecía tan fascinante ver esos puntos negros que claro son las ciudades o los topos en un mapa le fascinaban tanto como ver a las estrellas imagínense que el autor de la noche estrellada haya dicho eso de un mapa ¿no? es que claro vemos un mapa y nos traslada el mapa es algo fascinante ¿no? y no estamos hablando de un rostro ahí o es otro tipo de rostro ¿no? más abstracto bueno Alberto Flores Galindo mencionaba también en ese prólogo al cual ha hecho alusión este Carlos Herrera ¿no? a cómo se encarnan hay que buscar la encarnación de las ideas abstractas en personas que vivieron esta historia esta es una historia que de alguna manera nos ha tocado vivir a nosotros en la en los últimos las últimas décadas del siglo XX y lo que llamamos del XXI no es lo mismo pero me refiero a la violencia y también esta violencia cómo le cae luego pues este a la población inocente muchas veces ¿no? la mayoría a las veces es lo más doloroso eso y entonces cómo padece esa gente la muerte que le llega de un lado o del otro ¿no? me refiero a los dos bandos contendientes o supuestamente contendientes porque no no se produjo ninguna batalla en esto último que vimos pero este yo digo el flagelo que significa la muerte ¿no? ahora lo estamos viviendo de otra manera con la pandemia ¿no? que experimentamos pero esa otra en la cual la oposición se da de manera directa del hombre sobre el hombre ¿no? y con esto no quiero invisibilizar para nada ahora hay mucha susceptibilidad en los tiempos que vivimos por supuesto de todos hombres, mujeres, niños, niñas etcétera y entonces eso me condujo esta historia a todas esas maneras de sentir ¿no? me gustan especialmente algunas páginas que están trabajadas con rojo ¿no? por las llamas o por la violencia que se da en ellas y a veces cómo se contrasta con los colores fríos de una viñeta como un medio de lo de la llamarada que digamos invade la página se produce una viñeta en colores fríos ¿no? y que nos habla de una reflexión a mí me parece que es una historia ilustrada digo y con esto voy a tener que pensar la teoría también de este nuevo esta nueva manera de hacer historietas no me parece exactamente novela gráfica ¿no? me parece historia ilustrada sí ¿no? y es una historia ilustrada que nos permite el acceso digo a mucha gente no solo a los especialistas ¿no? esto también lo había puntualizado en su historia visual como la denominó este Claudia ¿no? y bueno por todas estas razones ¿no? quisiera yo para no extenderme más felicitar ¿no? a a Chuck Walker por esta obra no solamente por lo que significa el libro sino por haber dado este paso a un nuevo lenguaje que es el de lo visual y cómo se integra con la historia ¿no? eso me parece un hecho nuevo la historia de Tupac Amaru está compuesta yo creo de muchos elementos ¿no? locales globales pero también internos íntimos sociales políticos culturales personales y que son y que son así pues como cordilleras y que hacen un gran nudo cordillerano diría yo en la persona de José Gabriel a veces a veces me trato imaginar ¿y él pudo escaparse de esto? no digo de fugar sino de pudo no asumir ese rol parecía predestinado a cumplirlo ¿no? todo se junta en él todo lo conduce todo conduce a él a este descendiente de los incas en un tiempo en el cual los españoles habían estado respetando aún los linajes incaicos ¿no? y a partir de eso la represión va a ser salvaje ¿no? como la podemos ver en la vida de Juan Bautista esa represión ciega que lo confina a prisiones durante cuatro décadas y que le sigue asestando palazos luego ¿no? y yo creo que aún en Buenos Aires cuando él quería venir y llegó a escribir cartas a Bolívar no estoy seguro no he leído si Bolívar llegó a leer esas cartas pero el hecho es que no hubo respuesta y entonces el hombre lo que quería era morir en su tierra ¿no? en esto quiero decir también hacer que los ancianos se dice cuando vuelve de allá para para América se dice este anciano tenía sesenta y cinco años ¿no? y ahí yo tuve que saltar y dije ¡hey! ¿cómo es eso? ¿no? solo sesenta y cinco es un chiquillo un chiquillo que ha padecido mucho es cierto pero habemos varios ya de base siete avanzados y que ahora ya no somos ancianos ¿no? pero claro no hemos sufrido lo que sufrió este hombre y eso no se no no se me debe ir de la de la pantalla ¿no? entonces con mis felicitaciones ¿no? a los autores también mi reiterado agradecimiento al centro cultural Inca Garcilaso de nuestra cancillería ¿no? a mis compañeros de mesa esta noche y me aliento a los lectores al público que nos está viendo o que nos van a seguir viendo ya por video para que adquieran este libro cuando llegue en su versión castellana esperamos que muy pronto gracias muy bien muchas gracias Juan Macevedo por estas palabras por estas reflexiones tanto sobre los méritos de la de los méritos de la la bande cine de la historieta como vehículo de valores y de emociones como los méritos intrínsecos a este libro específicamente y ese personaje definido tan bellamente como un nudo cordelillano dejo ahora para terminar la palabra a Charles Walker el autor de este libro gracias bueno muy buenas noches a todos quiero comenzar agradeciendo al equipo de Centro Cultural Inca Garcilaso y toda la gente que hizo posible esta presentación también obviamente quiero agradecer a los distinguidos y amables como dijo Juan yo tenía ya apuntados amables comentaristas y sus comentarios muy lúcidos eruditos y fascinantes para mí lo que voy a hacer aquí breve porque estamos ya en la hora es hablar aquí de qué se trata el libro y por qué un cómic y de algunos de sus argumentos o de sus argumentos principales quiero explicar no está aquí Liz Clark es la artista es coautora del libro realmente ella es de Sudáfrica el horario es imposible y encima no habla nada de castellano pero como destacó bueno destacaron los tres hizo un trabajo estupendo siempre un diálogo yo aprendí mucho por ejemplo la primera versión el primer capitán en Cusco tenía un Cusco muy tropical muy verde y tuve que explicar que así no era y ella viendo algunos libros de cerámica andina alguna foto de Martín Chambi lo que encontraba digital captó rápidamente los colores lo vertical etcétera y hicimos un gran gran diálogo ella diseñó esto de incorporar los documentos y ella era lo difícil para mí como historiador es limitar las palabras guiar por las imágenes y no con las palabras así que está muy bien ese párrafo pero dos frases menos o tiene que indicar de forma discreta que es la revolución haitiana porque el libro no está solo para especialistas así que bueno lamento que no esté ella bueno en mi libro anterior sobre Tupac Amaro tengo un par de páginas sobre Juan Bautista incluso con un mapa y faltaba más tenía ganas de trabajar más y simplemente los lugares Cusco Lima Río Cádiz Celta Buenos Aires las mismas ciudades son realmente fantásticas muy visuales y su historia personal era a la vez trágica y literalmente increíble como voy a mencionar aquí por mucho tiempo muchos pensaron que era un impostor que él no existía o que por lo menos él como persona no era medio hermano de Tupac Amaro y no había escrito estas memorias que tiene una edición de los años 40 gracias a Francisco Loaiza un diplomático peruano entonces pensé en un cómic por lo visual y me encantaba la serie de Oxford así que me alegro mucho con poder trabajar con ellos y con Liz no es un libro ligero creo hay argumentación hay investigación y tal vez hay algo de polémica hay argumentos que me van a debatir cuestionar me imagino y espero que provoque nuevos estudios nuevo interés sobre Juan Bautista y los temas que hemos tratado aquí las revoluciones atlánticas y pacíficas como dijo muy bien Claudia la violencia y muchos temas el mestizaje la identidad las identidades peruanas ¿no? esta versión incluye como mencionó Claudia 25 páginas de documentos originales sobre Juan Bautista en la época su terrible carta Bolívar donde reclama volver a Perú una carta que creo que nunca llegó al Bolívar de sospecho están los documentos espero que salgan también una edición en castellano esta es la razón por qué hice el libro entonces uno de los argumentos y muy breve por el tiempo existió o sea hubo dudas hay algunos intelectuales argentinos que dijeron en su momento años después que era un impostor o por lo menos no escribió sus memorias esto un debate en argentino que se publicó esta sus memorias 40 años de cautiverio el único el primer ejemplar está en la Biblioteca Nacional de Argentina se salvó de milagro realmente y este hay toda una discusión donde yo pruebo con documentos siguiendo mucho a Francisco Loaiza que es un erudito de mediados de comienzos del siglo XX que la verdad que él merece un estudio y yo lo tengo tengo una foto un dibujo de él en el archivo de Indios porque él tipeaba con su hija y este los documentos sobre Tupac Amaro y después publicó en los estos los pequeños grandes libros de historia no es todo una historia creo que hay argumentos intelectuales sobre el pensamiento de siglo a la luz de sus ideas y como dice Alberto que habría que seguir pensando como la época de Tupac Amaro donde hace esta fusión de diferentes argumentos en parte porque como yo argumento mi libro y otros han hecho antes no tenía una visión muy clara en parte porque era anterior a la francesa laiteana etcétera entonces él sí existió y tengo bastante datos biográficos segundo este por qué lo pongo el título testigo de la edad de revolución si era un mero preso no como era así este lo que me di cuenta y gracias a la iniciación tuve que viajar a Ceuta que es una maravilla un sitio fascinante muy colonial a la vez porque es la frontera con Marruecos que es una frontera muy hostil como la frontera de Estados Unidos México y quedan en Mediterráneo es la parte frente a Gibraltar la parte de África donde se puede ver supuestamente España y como preso libre circular en Ceuta no estaba con cadenas digamos podía circular en este en esta pequeña en el territorio se codiaba se encontraba no solo con presos peruanos como el fraile Marco Durán Martel héroe de la religión de Huánuco sino también con españoles franceses argentinos venezolanos mexicanos y mucho más deportados presos políticos y lo que era evidente era que que hace un preso en su momento libre comparte noticias chismes incluso ellos veían los barcos en las guerras entre España e Inglaterra por ejemplo Trafalgar la gran batalla la victoria británica eso o sea que él estaba al día gracias a los periódicos que llegaban las noticias a veces los presos iban a tener que trabajar en los barcos él no le tocó pero eso es mi argumento que hay se relacionó con esta gente que tiene mucho que ver con su liberación finalmente Azopardo es un argentino un matriz argentino que ayuda este Claudia mencionó varios personajes entonces hizo grandes contactos de amistades estas influencias y de cursos se ven en sus memorias es una especie de antihéroe él no tiene un papel mayor en la revolución y es un preso en todo eso pero su historia es captiva y por lo tanto a mí me parece una buena entrada a ver la historia peruana atlántica pacífica revoluciones etcétera bueno también quiero mencionar Durán Martel es un personaje es un mestizo de Huánuco Fraile Agustino héroe de Huánuco o víctima de Huánuco de una revolución fascinante en 1812 donde bueno contamos un buen trabajo de Marisa Bazán y otro pero habría que trabajar todavía más y llega a Ceuta y es una bellísima amistad tiene una dedicación total cada uno al otro al punto que Durán Martel no aceptaba salir de Ceuta cuando por fin llega su libertad dice que yo no salgo sin Juan Bautista y Juan Bautista en una este otro momento terrible de su vida este todos los presos políticos salían con la victoria de los liberales españoles en 1820 pero él estaba tanto tiempo que lo decrete liberando a todos no incluía los que llegaban hace 40 años así que una ironía terrible y Durán Martel se quedó cuidarlo lo cuidó en el viaje terrible a Buenos Aires ya tenía 80 años y a su llegada a Buenos Aires y estaría ahí es un un lector argentino ya me comentó que le parece una historia de amor pero es una relación realmente emocionante y y he tenido suerte de encontrar más documentación sobre Durán Martel bueno hay mucho más en el libro hay muchos temas más este yo creo que sí Juan Bautista merece estar más presente en las discusiones de Bicentenario creo que merece más atención más estudios como dije con todo mi libro cualquier autor este no es el último libro sobre Juan Bautista más bien me encantaría provocar nuevos estudios yo intenté en Cusco encontrar más datos sobre su esposa Susana Guerra Criolla no encontré pero estoy seguro que con paciencia fuente de diferentes archivos de Argentina España Perú sobre todo yo avancé bastante en eso hay mucho más que hacer también espero que salga pronto en castellano es otro víctima de COVID digamos pero llegará seguramente bueno termino agradeciendo a todo el público que nos ha acompañado a los comentaristas a Carlos a Ángela y bueno muchas gracias y muy buenas noches gracias gracias un pequeño problema técnico no pude escuchar el final de Charlie pero desde luego mil disculpas por este problema quisiera saber si alguien tiene alguna algo que agregar a todo lo que pesa de lo que se ha dicho esta noche en este momento yo quisiera agregar una línea en lo que algo que dijo Charlie le agradezco mucho desde un punto de vista institucional por el hecho de rescatar la figura de Francisco Loaiza el cónsul en Perú en Sevilla en los años 30 que permitió la recuperación de este personaje que es hoy día un concurso para usar Juan Bautista Tupac Amaro dicho esto entonces creo que puedo despedirme ahora de una manera correcta no desaparecer en las grumas de internet así que realmente ha sido una noche muy productiva muy simpática y muy enriquecedora para todos nosotros conocer más a este personaje que amerita estar realmente en el panteón de los héroes peruanos muchas gracias a ustedes muchas gracias Alberto Chaz Juan y Claudio muchas gracias Angelita por la coordinación gracias gracias un gusto verlos saludos gracias muchas gracias muy buenas noches a todos muchas muchas gracias gracias gracias